¿Quién se acabara de encontrar? ¿Quién le importen mis problemas? ¿Quién se atreva a navegar por el centro de mis venas? ¿Quién no vea sólo en mí una fuente de pasión? Porque no es un puro amor, sólo el placer de hacerte amor. Porque existen mil detalles que alimentarán amor. Eso pasa entre los dos, cuando está algo entre los dos. Es verdad que soy así, no me tomas por sorpresa. Tanto que luché por ti, y me ahogabas en tristeza. Te burlabas de mi amor, y ahora buscas comprensión. Pues que acaso no sentías lo que ahora siento yo. Mientras más yo te quería, me llenabas de dolor. Y jamás te preocupaste, cuánto pude sufrir yo. Al amor, pregunta al corazón, pregúntale si aún tenemos tiempo de cruzar el camino. Al amor, probemos qué más da, y sé que esa humedad, que cansa tanto a nuestros corazones. ¿Quién se atreva a navegar por el centro de mis venas? ¿Quién no vea sólo en mí una fuente de pasión? Porque no es un puro amor, sólo el placer de hacerte amor. Porque existen mil detalles que alimentarán amor. Y su paz entre nosotros, y su paz entre nosotros, y al caldo entre los dos. Y es verdad que soy así, y me tomas por sorpresa. Tanto que luché por ti, y me ahogabas en tristezas, te burlabas de mi amor. Y ahora buscas comprensión, pues que acaso no sentías lo que ahora siento yo. Mientras más yo te quería, me llenabas de dolor. Y jamás te preocupaste, ¿cuánto pude sufrir yo? Cuando amor, pregunta al corazón, pregúntale si aún tenemos tiempo de cruzar el camino. Cuando amor, probemos qué más da, y sé que esa humedad, que cansa tanto a nuestros corazones. Anda amor, pregunta al corazón, pregúntale si aún tenemos tiempo de cruzar caminos. Anda amor, probemos qué más da, y sé que esa humedad, que cansa tanto a nuestros corazones. Anda, 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 amor. Reducción, pregúntale si aún tenemos tiempo de cruzar caminos. Anda amor, bendita si aún tenemos tiempo de cruzar caminos. Anda amor, bendita si aún tenemos tiempo de cruzar caminos.